Un año más, el Circo Price de Madrid ha acogido la red Innova. La cuarta edición de este evento ha hecho especial hincapié en la importancia de las redes y los emprendedores en un momento socioeconómico como el actual. Para ello ha contado con profesionales de todo el mundo y con ponencias de expertos de reconocido prestigio como Udi Jacobi, vicepresidente de desarrollo de negocio de Badoo, o Martín Barsaski, CEO de FON. Precisamente Barsaski ha sido uno de los ponentes que ha hecho mayor énfasis en la necesidad de que los emprendedores se lancen y materialicen sus proyectos, ya que en su opinión, ante la elevada tasa de desempleo existente en nuestro país, emprender, aunque siempre requiere de una inversión, siempre saldrá más barato que estar en el paro. Otros ponentes también han tratado temas como el papel de las tecnologías en la educación, las tecnologías 3D y sus posibilidades, la importancia de la personalización en social media, la futura evolución del cloud computing o cómo vender tu empresa o crear startups escalables. Una de las grandes novedades de Red Innova 2012 ha sido la celebración de Developers Day, un encuentro para que desarrolladores y emprendedores puedan establecer relaciones y faciliten futuros proyectos. Red Innova 2012 también ha vuelto a contar con sus tradicionales workshops, en esta ocasión de Nokia, el ISEX y BBVA, así como talleres sobre temas tan variados como el marketing digital en el sector de la moda, el marketing de afiliación o la educación. Además, en esta edición, la BBVA Open Talent Red Innova ha recibido más de 500 proyectos de nuevos emprendedores, lo que pone de manifiesto el potencial existente a la hora de llevar a cabo nuevas iniciativas para emprender en el mundo digital. ¡Gracias!